Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como nero y resistirte a querer Si te rindes hermano, por ti nunca pensarás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Dónde está la frecuencia mancatera? ¿Cómo dice Javier? ¿Cómo dice? ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Con la mano arriba si eres mancatero! ¡Con la mano arriba si eres mancatero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Pumbo mancatero! ¡Viene a Bolívar! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos bailando dice! ¡Toda, toda la batota, la fuerza de cal, todos los patos de la sur! ¡Los gorros! ¡A, T, C, E, O! ¡Ándale! ¡Siempre! ¡La prescuencia mancatera! ¡Ahora! ¡Súbelo bonito! ¡Tiene que sabor! ¡Tiene que sabor! ¡Tiene que sabor! ¡Tiene que toque! ¡Sale! ¡Eta que! ¡Y los chapajos! ¡Fuerza feliz! ¡El progreso! ¡Farmiñas y la bella! ¡Ahora! ¡Fuefa! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Paque! ¡Litos! ¡Locos! ¡Farmiñas! ¡Niños y caos! ¡Ándale! ¡El croní! ¡El que vivo! ¡Ándale! ¡El cari! ¡Toda, la batota! ¡Vamos a bailar! ¡No lo dices! ¡Ándale! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡En chino! ¡La prenda! ¡Viene! 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 ¡Ahora! ¡Veamos! ¡Veis! ¡Ahora! ¡En serio! ¡Locos! ¡Vamos a bailar! ¡Veamos 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 a bailar! Vamos a bailar, vamos a gozar, puro mas campero, viene a motivar, santo, besito, delato, viene a gritar Hue, pa, hue, pa, los patos, sur, tracen, los borros, cánteses, el lleo, el ches, vienen, vienen, cumbia Vamos a bailar, ántale, angelitas winter, chicos solitarios, toda la bandota, ántale Vamos dice, ahora, oye que es ahora, la frecuencia mancante dar Ahora, dímelo Suérez ¡Va las chicas, qué locura! ¡Suérez! Todas las E4, me presentes ¡Vamos a ver! ¡Oye, Cazadores! ¡Se acaba! ¡Para los patos, un 13! ¡Toda la mandata! ¡Vamos, dice! ¡Toda la mandata de Emilio Portes Gil! ¡Ya presente hoy! ¡Acábalo! ¡Viene que sabor! ¡Viene que sabor! ¡Confirmado! ¡El Gabriel se hace su fabla! ¡Sí! ¡Viene! ¡Viene! ¡Cumbia! 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 ¡Oye, qué buen pueblo se echaron, eh! ¡Vamos, Anche! ¡Eh, eh! ¡Échate uno de fresa, Javi! ¡No, Anche! ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Se acaba! ¡Sí, señor! ¡Buenas noches!